¡Oh! ¡Shit! Bueno, no es que no estuvo grabando, sino que el archivo salió corrupto, no sé qué pasó, se mentió de la nada y pues bueno, ahí están los dos logros que completé, no pues, voy a tener que volverlo a jugar Hey, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena tarde, noche o mañana, estamos aquí con Portal, otra vez, sí, vamos a darle nueva partida, otra vez, vamos allá Oh, qué sueño. Ok, um, acabo de despertarme. Oh no, rompí la taza. Hola, le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computador y Aprochero Science. Esperamos que su prueba está en la cámara de reacción, pues el sobrado. Se ha procesado su espécimen, abonecemos ahora con la prueba en sí. Bueno, todo. Ay, viejo, ya han salido. Tengo que admitir que me está dando flojera volver a jugarlo, pero ya está, vamos a spin run. Let's go. Iba a hacer chistes, pero ya no soy bueno para hacer chistes. Ah, hola. Aquí está el cubo, que si ven aquí, si yo me hubiera acercado, me hubiera dado un acaso, o sea, me hubiera dado un acaso, o sea, me hubiera dado. Ok. Ok. Están escuchando, esa cosita que eran polvitos, no puedo atravesar cubos, ni nada. Bueno, aquí estamos. Me hizo, me hizo matar un ser querido. No, aguanta. Bueno, ya, sigamos, ya, ya ni siquiera me está dando nostalgia jugarlo. Ah, no, man. No, no, man. Ah, ja, ja. El pendejo. El pendejo. Mientras más, más apurado estoy, más peores cosas. Uh, en la fase completada, nice. Las primeras fases son fáciles, así que no hay peligro. Las últimas sí que estaban complicadas, o sea, hasta donde he llegado, eh. Ay, bueno. Al principio sí le estaba echando bola, le estaba echando ganas, pero ya... Que chingue su madre. Que genial. ¡Seguy, ¿eh? Le permitirá crear sus propios portales. ¡Sí! Las puertas centradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí. No toque el extremo funcional del dispositivo. Que lo toque, dice. No toque el extremo funcional del dispositivo. Ya, ya, ya entendí. No mojen su potencia o el fácil dispositivo. ¡Ya entendí! Ya cállate a la chingada. Y nada, sigamos. ¡No! Yo no voy a traer a mis... No voy a traer nunca, eh. Perdón que le tengas rencor a ella, pero es que ya estoy hasta la madre. Ya es tercera vez que estoy jugando este juego y ya... Ya me canso. A la chingada, ya no puedo más. No, mentira. A ver, estoy actuando, obviamente. Me encanta el juego. Y la verdad, Portal no sería nada sin ella. Bueno, no es ella, pero... Me está vigilando. Oh, gracias. ¡Aguanta! ¡Ey! ¡El pendejo! Estás listo. ¡Te reiten mis felicitaciones! ¡Hola mamá! Ya. ...el protocolo de prueba, nos ha superizado en la siguiente caminada. Estará completamente sola. Suerte. Bueno, desde un principio estuve sola. Demasiado solitario. ¡Dios! Necesito una compañera. Afecto femenino. Ojalá tuviera afecto femenino. Ah, no, espera. Ahí. A la que estoy interpretando es mujer. Afecto masculino. No sé si. Sos. ¿No vas a decir nada? ¡Hola! Como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa. ¿Ah? No, no, no. Buen trabajo. Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en 3, 2... Yo tengo que admitir que Deporta, su historia no sé mucho. La verdad no he tenido tanta curiosidad. Pero ahora que lo estoy volviendo a jugar, quizás sí le tenga curiosidad. Oh, mira, pelotita. Sí, ya sé, ese proyectil me mata. La segunda vez que lo estuve jugando... ¡Cállate! La segunda vez que lo estuve jugando, yo para darles una muestra de que eso me mata, yo sí me avana. ¡Wow! ¿Qué tal si te vas a dar? Quiero acabar esto en un video, como en mi antiguo canal. Bueno, ya sigamos. Sin embargo, la exposición a las luces parpareantes solía provocar alteraciones. Sí, ya cállate al chimao, claro. Solo... A ver, no hay nada. No hay peligro aquí, ¿no? Pero aún así tengo que esperar a... ¡Aaah! A ese láser me... No me hace daño. Oh. Bueno, bien. ¡Aaah! El pe... Y como pudieron ver, por un minisegundo soy mujer. No, no yo en la vida, sino en el juego. La verdad no sé cómo se llama ella. Ah, de hecho aquí puedo verlo. A ver, vamos a ver si sabemos su nombre. Valeria se ve mal. Nah. No sé, pero en cualquier momento ella va a decir... Sujeto no identificado o bueno, inserte nombre de personaje o algo así, no sé. Chell. Bueno, se llama Chell. ¡Piscinada! Ah, mentira. No, a ver. La primera toma sí se hizo eso. Pero ya, ya no creo volver a ser. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo matar? ¿Qué dijo? Vamos a... Miren, como pueden ver, soy... Sí, sí. Ahí está Chell. Aunque no sé, yo hubiera puesto un nombre como Valeria o algo así. Vamos, Chell. Impresionante. Tenga en cuenta que nuestras pruebas para el que le da eso parece que se divierta más. No. Yo no quiero divertirme. Yo quiero salir de... De hecho, yo... Esto... ¿Esto era opcional? Un cubo. Es imposible. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Qué imposible! ¡Nos vemos! ¡Chao! No, mentira. A ver. No, ya. Ni siquiera me gusta ser sarcástico, la verdad. Sí, pon un segundo. Se me desconecta mi cerebro. Estupendo. No se arruinó y salió triunfante. Y el... Se intentó lo de que se indice en un extremo. ¡Yé! ¡Ay, Dios! Era que me apure. Hubiera visto algo ahí abajo. Creo, no sé. Aunque no, creo, no. Creo que no. En este juego, obviamente, hay secreto. Bueno, todo juego tiene secreto, ¿no? Por algo también tiene logros. Yo ya... Quizás, por mi propia cuenta, indague y completa algunos logros, ¿eh? Porque hay algunos niveles un poco más avanzados, pero no quiero estar aquí otra hora. Ya estoy una hora jugando este juego. Volviéndolo a jugar todavía. Pero tranquilo. No sé si se pronuncia así, Chell. Chell. Ay, ay. Hay que molestarme, viejo. Es solo un juego. Después de todo. Pero es un gran juego. ¿Pero me quedaría sabios consejos? Sabios consejos. ¡Ah! Este es solo mala. Y no creemos eso, ¿no? Ah, sí. Gracias. Yo ya lo sabía. A la madre, me ha hecho gustar. Bueno, se quiera ir. ¡No! Vuelve a abrir el portal, maldito. Vamos, ábremelo. No, piensa en Macbosh. Me ha mandado a mi otra dirección. ¿Estás? Ah, no. ¿Lo hice? Ah, no. ¿Lo hice? ¡Ay! Casi me mata. No. Ahí está. Nice. ¡No! No me ha matado. Sí, ya sé. No soy gracioso. Pero ¿qué más da? Yo lo que quiero es divertirme. Volver a tener nostalgia jugando a este juego. Mi rostro ya está oscuro. A ver, ¿dónde estamos? Oye, ¿estás bien? Parece que nuestra amiguita se emborrachó. ¡Geronimo! ¡Woo! Oye, ¿estás bien? Su siguiente prueba la tendrá ocupada por mucho tiempo. Si se marea por hacer y el permiso para desmayarse, te enviaremos a una estructura de marina con vaso péptico y adrenalina. No, no, no. No estoy desmayado. Y es necesario eso. Simplemente puedes darme un vaso de agua y ya. Es hermosa. Es hermosa. ¡Yay! Y nos vamos. ¡Woo! Como caso, es el protocolo obligatorio al siguiente lado. ¿Protocolo? 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 ¿Para acabar la prueba y la echaremos? ¿Ven? ¡Woo! Me va a echar de menti... Vamos, vamos. Nivel 14. ¡Let's go! ¡Esta es toda la información de regulación que recibidas. Permita necesitarla por ser tan buen sujeto de pruebas. ¡Woo! ¡Gracias! ¡Arigato! Ah. Ahí. Recuerden. Naranja, naranja. ¡Movimiento naranja! ¿Yugo? Muy bien, muy bien. Encontrar a un ascensor como premio positivo en la cama. ¡Ripita! ¡Yay! ¡Premio! ¿Qué dijo? Una cen. Una cen. Pero si este premio ya me lo has dado. ¡Aperture Science! ¡Aperture Science! Hay que admitir que este juego es bien adelantado para la época. Es que tú solo imagínate tener esto en la vida real. ¡Oh, por Dios! Sería peligroso. ¡Gracias! ¡Yay! ¡Tarf! ¿Espera qué? Bueno, va a haber pastel al menos. Pero, ¿cómo que psicólogas? No estoy loca. No estoy loca. Ah. Va a volver. Espera. Ah. Está cargando mi cerebro. Un cacho, un cacho. No. Acá. ¡Ah! Para aplicar el buen funcionamiento de los protocolos, evite destruirlos a telepapios sociales. Fue sin querer, lo juro. ¿Tanto te gusta observarme? Pisándolo. Acá. Subimos. Vaya forma de subir las escaleras, ¿eh? Con saltito y todo. ¡No! Está bien. Aquí ya no me estoy tardando mucho. Lo mismo que el anterior. Ah, la mierda. ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Excitante! Ok, ahora sí que no me acuerdo cómo hice aquí. Sí que estuve un buen tiempo pensando. Ah, ping pong. Creo que es acá. Creo que es así. ¿Tiné? ¡Nice! Es que la verdad sí es peligroso esta madre, pero a ver. ¡Let's go! ¡Ay, la madre! ¡Let's go! ¡Por segunda vez! ¡Wow! ¡Listo! ¡Qué capo que soy, eh! ¡Ah! ¿What? Ok, ya. No importa. ¡Ahí está! ¿Y la pelota? ¡Ah! ¡Ah! ¡Controlenla! ¡Ah! Ahí está. ¡Túch! ¿Por qué donarían? ¡Esta tipa está demente! ¡Coccaso! Esperen, voy a prender la luz. Tampoco es un juego de terror para que esté aquí. ¡Ah! ¡Ah! No, y si ven... Si ven como que se está moviendo es por el mando. Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible. En su lugar, cruzará una questa para probar soldados androides con juego real. ¡Qué suerte! Esto es a propósito, eh. Esta co... Oye. Pero tengo que admitir que de este juego me encantan estas torretas. Son bien monas, la verdad. ¡Son bien monas! Vamos a hacer lo siguiente. Ven. Vas a ser mi amigo. ¿Tú quién eres? Sí, por ahí. ¡Chócala! Bueno, solo quería hacer el logro, ¿ok? Aprovechando que estoy volviendo a jugar, ¿por qué no hacer el logro? ¡Otra vez! ¡Basura! Oh, vaya, mira. Un cuarto, un cuarto, un cuarto oscuro. ¿Qué es esto? El pastel es una mentira. ¿Para qué voy a estar? Estaba bien genial las primeras tomas que hice. Ahora hacerlo la segunda vez ya... Ya pierde la gracia. ¿Para qué voy a estar? ¿Y yo como que no, no sé? Ah, no me odias. ¿Y por qué me disparas entonces? ¡No me iras radio! Boys with a portal gun. Es mi turn para usarlo. Voy a poner agua fresca en partes de África. ¡Para espera! Girls with a portal gun. Y me tiró en pie. Y le tiró en cada pie. En un árbol. ¡Oh, Diego! Es que son... No sé, pero da mucha ternura, la verdad. Incluso con los agarras. ¡Suéltame! Hasta el cubo. ¡Look at the mask at my boy! ¿Qué le hicieron a mi muchacho? ¡Uy! Detrás de ti, imbécil. ¡Jope! Te vienes conmigo. ¡Qué lecho, androides! El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe. Y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía. ¡Wow! Este cubo de compañía me acompañará en la cámara de prueba. ¡Cuidete bien de él! Es como, es como esas ficciones donde ya ves el futuro que le depara. Pero me alegra por segunda, o bueno, ya tercera vez, verte, la verdad. Me alegra, es que es bien hermosa. Ah, les había dicho que había hecho una canción para ella. Pues, bueno, al menos puedo volverlo a tocar, eh. Escribe una canción para ti. ¿Es por mí, señor? Cuando te miro, sonrío. Ya, sí, lo sé, no es la... Más o menos así era la canción que hice. Yo les recomiendo que primero jueguen el juego, si es que les interesa. Ok, claro, no tos. ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, ya. Luego, luego, soy de palo, tengo oreja. Aunque sería genial que hablara, eh. Me nomoraría. La verdad. Ahí, tal vez. ¡Niou! Bien. ¡Vamos, cubito! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ja, ja! ¡Qué nozura! ¿Lo consiguió? Parece que el cubo de compañía le trajo suerte. Por desgracia, no podrá acompañarse a más. ¿Qué? Le regamos que escorte al cubo de compañía al incinerador de inteligencia de Aperture Science. No, tiene que haber una solución. Ey, pero si al menos lo llamas así es porque tiene sentimientos, ¿no? Es decir, me estás pidiendo... Yo no quiero desenchufarla. Y es peor. Ni siquiera va a morir así. Va a morir inc... Aunque ha sido un compañero fiel, el cubo de compañía no podrá seguir con usted. Si pudiese hablar, y permítanos recordarle que no puede, seguro que estaría de acuerdo. Y diría que prefiere morir carbonizada que convertirse en una carga para usted. No, no es cierto, no, por favor, dime, dime que no es cierto. Háblame, dime cualquier cosa. ¿Quieres que te quememos? Sí. Ah, ya, nada. Ey, no quiero. No podrá continuar hasta se la incineró el cubo de compañía. No puedo... No me ha dicho ni pío. Y aunque me digas que no va a hablar, me cuesta creerlo, ¿eh? Ya que cerro una cara. No quiero decir. Aunque el profesor Zanasea es brutalmente doloroso, 8 de cada 10 ingenieros de Aperture Science opinan que el cubo es posiblemente incapaz de sentir mucho dolor. Ah, incapaz. Es la peor manera de morir, ¿sabes? Eres muy cruel, ¿eh? No sé quién coño eres, creo que eres... Gal... Galos, ¿cómo se llama? ¿Te llamabas, amigo? No me acuerdo tu nombre, pero en el 2 abre... No puedo seguir con el cubo de compañía. Las normas estatales y locales prohíbe interminantemente que se quede aquí solo. Debe aplicarle a la eutanasicia. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállale el sistema! Me estás... me estás escuchando, ¿eh? Me estás... me estás viendo. Pide pizza. Quiero que sepas que fuiste la mejor, aunque hayan sido por solo unos minutos la mejor amiga del mundo. ¡Te vengaré! ¡Cállate! Está a punto de concluir el experimento Es cierto, hasta aquí me quedé Aquí es donde... ¡Yay! ¡Va a haber pastel! Eh, toda esta madre va a valer la pena Espérame que yo voy a guardar el archivo Si no, otra vez voy a repetir la historia Ah, espera Espera, acá, ¿no? ¿Dónde era? ¡Ay! ¡No! ¡Estoy en un bucle! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno Hay que admitir que cada persona que juega a Portal Al menos alguna vez en su vida hace eso Hasta aquí me quedé, ¿ok? Hasta aquí me quedé A ver, ahora sí está peligrosa esta madre Vamos a matar, ¿eh? ¡Mátalo! ¡Miren! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¿Qué es tu madre? Quisiera arriesgarme, pero... ¡Ahí está! ¡Miren! A ver... Primero, lo primero. Pongo un portal ahí. Lo pongo ahí. Y... ¡Spinrun! ¿What? ¡Ey! ¡No! ¡Ahí está! ¡Casi! ¡Casi que lo arruino! ¡Eh! Me hace sufrir. Ya ha caído el culo. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Esta tipa me quiere... A ver, me está trolleando. ¡Préndete! Ahora sí que no sé qué hacer. ¡Oye! ¡Tromposa! No entiendo, ¿eh? No entiendo. O ya se cumplió la... No, pues estaría... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Yupi! ¡Ah! Ahora sí. ¡Dame el pastel! Estoy pasando las pruebas difíciles ahora. ¡Me duele la espalda! ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno, no hay que perderle que yo. Aquí es cuestión de habilidades. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aranja! ¡Bien! ¡Azul! ¡Bien! ¡Naranja! ¡Bien! ¡Azul! ¡Bien! ¡Advertencia! ¡La siguiente! ¡Pribe ir a la prueba final! ¡Ah! ¡Esta es la prueba! En el centro exige que tengas ambas manos libres. ¡Ya cállese, señora! ¡De servirle para la tarta! ¡Tarta! ¡Pastel! 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 Todo sea por el pastel, mi querido amigo. ¡Consistivo en el anexo de recuperación de instrumental! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ok! ¡Ok! ¡Era así! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Ok! ¡Ok! Ni siquiera era tan difícil. No entiendo por qué requería tanto de ayuda la primera vez que lo jugué en mi antiguo canal. Sí, ya sé. Estoy traumado con mi antiguo canal. ¿Algún problema? Pero bueno. Todo sea por el pastel. ¿Qué es esto? ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Ah! ¡No! Quiere verme muerta. ¡Pastel! Enhorabuena. Ha superado las pruebas. El equipo de Aperture soporta temperaturas de hasta 4.000 grados Kelvin. ¡Pastel! 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 Gracias por participar en las actividades de desarrollo computerizadas de Aperture Science. ¡Adiós! ¡No! ¡No mames! ¡Oh, Dios! ¿Qué estás haciendo? ¡Sólo estoy sobreviviendo! ¿El comité de festejos le diera enseguida hasta su fiesta? ¿Te juras que...? ¿Te juras que...? ¿Qué sé? ¡No! ¡Hombreviviendo! ¡Hombreviviendo! ¡Qué bonitas estas cositas, viejo! Si no fueran por su voz, no... No sería nada si no fueran por su voz No me voy a perder la fiesta, tranquila Solo estoy alistándome Quiero que sepas que fuiste la mejor Aunque hayan sido por solo unos minutos La mejor amiga del mundo ¡Te vengaré! ¿Cómo es que me sientes? ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Salto extremo! ¡Wow! ¿Listo? ¡Oh, Dios! ¡La Play 6! ¡Oh, Dios! ¡Aquí me estuvieron vigilando, eh! ¡No! ¡Arriba es la salida! ¡Solo estoy! ¡En la esquina se escapa! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Después de todo el pastel era una mentira! ¡Waah! ¡Asocorro con las pruebas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Yupi! ¡Ey! ¡Sobrame un trozo, eh! ¡Vamos, Cheo! ¡Vas a ser libre! ¡Vas a ser libre! ¡So! ¡Ah! ¡Bien! ¡Si! ¡Oh, Che! ¡Oh, Dios! ¡No deberías estar ahí! ¡Oh, Dios! ¡Esto está mariano! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Casi muero! ¡Qué como que gira la izquierda! ¡Sayonara! ¡Tiempo la cámara está un poco mal posicionada! Bueno, ya no importa. Igual hay algunas escenas que no van a ver. ¿Por qué? ¡Me disparaste! ¡Eso es todo lo que tienes, GLaDOS! ¡Eres una vida para los amigos! ¡Jeje! ¡Ella te está viendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Es tu última oportunidad! ¡Wow, wow! ¡Calma esa cosa! ¡Hostia, hostia! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡No! Y ya entonces lo bastaba el portal a la chingada. Pero hay que admitir que en la vida real sí trancaría la silla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡No, no! ¿Qué rayos es este lugar? ¿Qué rayos es este lugar? ¡Holoif! Me has encontrado, enhorabuena, valió la pena. Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. Pues tengo una sorpresa, sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento, eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa, no lo había visto nunca. Da igual, ya resolveré este misterio, a solas, porque tú estarás muerta. Ey, sí, pero ¿y el pastel? Vean la pantalla... No te molestaría, me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. Mira, mira lo que hago con... Quiero recordar que también hiciste quemar a una querida amiga. Mira lo que hago con tu hijo, lo que sea. ¿No te molestaría? ¿No te molestaría? Sí. Creo que es lo más estúpido que he visto en un... Oye, oye, oye... Buenas noticias. He averiguado para qué sería eso que acabas de carbonizar. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya, el chip tenía que tener algún tipo libre de programación. No puedo desactivar las defensas de carrera. Qué mala suerte. ¿Puedo poner un portal acá? Más bien... Esta madre no está funcionando, eh. ¿Qué es el sonido? ¿El hecho que te cae fue? ¿Estás escuchando? Ah... Sí, sí. Tú solo... Relájate que aquí viene... Uy. ¿Qué ha sido eso? Has dicho algo. Espero que no busqueses una respuesta. Porque no pienso hablarte. Se acabó la charla. Ok, te llames. No sé si a los datos, pero... Mira lo que se siente. Ah... ¿Crees que me has hecho algo? Dos más dos son... Jejeje... 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 En serio, mi hijo, me caigo. Jejeje... Jejeje... ¿Sabes qué pasa? Ya cállate de la chingada. ¿Cierto? ¿Dónde ha volado esa cosa? Ah, no mames. Jejeje... Jejeje... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Cállese a la chingada. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Nos web. Me gusta. Me gusta. Lo he visto. Siendo más. Muy bien. No estás hablando. Ya cállate. ¿Te gustó de... Oh, ¿qué está pasando? Oh, no Y se nos fue Nuestra querida asesina Oh, no Yo también estoy levitando No 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 ¡Suscríbete! Please me, I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke, haha, that chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. When I look up there, it makes me glad I'm not you. I've experimented too long. There is research to be done on the people who are still alive. And believe me, I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. While you're dying, I'll be still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive. Still alive.